Oh, I didn´t see you there. Hoy venho a hablar de cosas muy importantes. Importantes para la gente, importantes para las personas, importantes para las chicas, y más para algún hombre también. Hoy venho a hablar de gente muy importante para la cultura. Bueno, no tanto, la verdad, pero hay gente de que sí. Hoy venho a hablar de los herederos de la cruz. Para los que no conocen así, ¡Os más grandes! Son unos señores de... Creo que son de Ribeira. No sé si Ribeira escribe con Hugo o con B, pero bueno, we'll find out. Descubriremoslo así a lo largo de nuestras existencias. Y hacen así... Y hacen... Y hacen... Y hacen... Y cantan así. Y cantan cositas. Y así. Y a gente gusta lo que cantar. Y cantan así, así como... Así, en un registro de lengua así muy... Muy así de... De como falar a gente de verdad. De como falar así a gente de verdad. No así de esto que falan así en la televisión. Que falan así... Que falan así cosas así que no se entenden. Así que ¿quién fala eso? No falan ni quién. Pues ellos falan así en plan... Como a gente para que entender bien a gente. Ox. Vale lo. E... 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 Y... E... E... Oxi pues mire teño aquí una... Unha folla destas que así. Escribi así una letra. D'una de sus cancion... Busquen en... 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 E... E... Que se chama flor de primavera. Que bueno... Supoño que verá moita xente que no sabe que canción é esta. Bueno... Moita xente que coñece a estes señores. pero es la que empieza plantando llevo el niño la leira escribí así en un papelorio y fue así resaltando así las cosas que me parecían así más salientables de la letra y ahora voy a proceder a ir así leando así línea a línea y comentando así un poco lo que ajustara así y lo que ajustara así de letra y mis cosillas así en plan así en plan para comentar así un poquito y después así cuadrados para pensar que hay que comentar así mucho bueno pues así empezaré a leer procedo así a leer la cosa esta y empieza a canción esta empieza así plantando un cebolillo na leira do lado bueno aquí no pasa nada es así porque es así un poco estoitelin así a canción esta escoitei Un ruido algo raro Algo raro pasaba ahí al lado No sé lo que era, pero bueno, descubrirémoslo dentro de poco Achejeime allí, pusei Osacho Porque claro, era así un señor que estaba haciendo así Las sus labores de señor rural y así Entonces está con Osacho allí En la leira, así plantando un cebolillo Así releira, boldeses, no E atopeime un caso extraño Extraño se atopó un caso, señor Era extraño, mira, ¿cómo aquí extraño? No sé ver, bueno, igual E después ven así otra estrofa Así como un diablo, así que su señora E di A ver, Manuela, ¿qué pasó? E di Ai, muller, báljame Dios Báljame Dios, Dios señor Di báljame Dios Porque veo así algo, un caso extraño Que báljame Dios E di, e después di De quen era fillo Ese ser humano, no, ese ser humano, no De quen era fillo Ese maricón Porque, no sé, a ver, bueno, aquí yo no sé Eu, bueno, non quero comentar ainda nada Non quero así anticipar Encontecementos Porque, bueno, a ver, non sé Que pasó, a ver, ¿qué pasó aquí? En plan, é que non E bueno, supoño que o caso extraño Tiña que ver algo así Con seu fillo maricón Bueno, de quen era seu fillo ese maricón Que o bien non era de él Non sé si era de él o no E di, é sí, a ver Que lance non ves O que tal se chejou Non sé o que se chejou Pero, bueno, aquí di O que tal se chejou Non sé, a ver, non sé Será polo caso extraño ese que veo É que, que vería É que tampouco non aclarar así ben Pero, é, eu creo que ten algo que ver así Caso extraño O fillo ese maricón É máis O que tal se chejou Non sé aonde se chejou Pero parece que se chejou A unha cousa así Mala, fea É, a ver, a ver Segir Cinta estrofa desa Eu xa dicía Cando era pequeno Cando era pequeno Bueno, supoño que Esto é así Ah, bueno, espera Déxeme aclarar primero Que esto é, esta estrofa Canta a señora É así É así un diálogo É así Entón esta canta a señora Eu xa dicía Cando era pequeno En plan O fillo ese maricón Que este rapaz Este rapaz Ten cousas de efemio Porque claro Si eres maricón Tenés así En plan Características Na túa personalidade Relacionadas tradicionalmente Con atitudes femeninas É así Porque claro Sólo os maricón Tenían esos Porque claro Si tuveras así Un fillo Un fillo normal Des Normal Desas Pois non tería así Cousas de efemio Desas Que pon aquí Aquí di que a filla Tenía cousas de efemio E después di Pero seu pai Non me fixo caso É sempre quixo Ter un fillo Macho Porque este É así Ten En plan Ten cousas de efemio O neno Porque pon aquí Que é maricón É Era un caso extraño Porque claro Non tuvo un fillo así Macho É así Porque é maricón E entonces Un día vai vir Casi Con una chica Preñada Para a casa É mal ser Non selle correr dentro A chica Eu quero Está así Vai a facer Como una declaración De intención Bueno intención De desechos Eu quero un fillo Con pelos no peito Así Ter así pelos Ves Así Así ven Así ven Sin pelos no peito No Metros sexuales Esas que había Nos dos mil Non juntá Ten que ter pelos peitos O no Que teña Atendemos Que teña Pirola De medio metro Si ten así Pois 49 centímetros Non vale Ten que ser 50 centímetros Exactos Porque claro A ver Onde es un hombre Así Un chico así Un chico macho E así Con pipi pequeño Que querirse Así Que vaya así Para foder a chica E a chica A chica decir Ah pipi Que quer no ter Foder non É non poder preñar a chica Así non juntá Ten que ter así Pirola de medio metro Porque así Pipi grande Bonito De home É claro É así Como o pipi É así O símbolo así Hexemónico Da masculinidade tóxica Ten que ter así Un pipi de medio metro Ningún centímetro Mais Ningún centímetro Menos Porque si non Así Cosa fea É tamén Que foda Mulleres Pero non cagueras Mulleres Non ves ti que llevara Cagueras Mullera Que tan que foder Mulleres casadas Porque claro Si están casadas Xa Escolleu así Outro chico Colleunas así Están así Collidas Por otro hombre As chicas esas Escolleu A xa Pero Este Suposto Filho del señor É tan macho Tan viril De un pipi tan grande De medio metro Que as chicas casadas Dín justar Juster así E o marido Pero este chico Tere pipi Mó grande Juster A mi moito E entónces Enjañan A o seu marido No coquestan Nuna relación Monohámica Normativa E entónces Dín Ai Foder E o chico este Que ter pipi Mó grande E entónces Está casada Pero fode así Juar Porque Os seus homens Non son tan homens Como a él E entónces Prefiren Foder con ele Así Porque ser así Moi A mi ter pipi Mó grande E juta moito E tamén Que meta hostias Carrache Capana Bueno Esto de meter hostias Así Porque claro Como é así Un señor Pois é así Moito más agresivo Que si fuera así Unha nena E si fuera unha nena O así Pues bueno Tiene que estar na casa Así Facendo labores Xojando así Casas a mijas O pilla-pilla As casitas E así Pero os nenos Tienen que meter así Hostias Porque hay que defender así O seu A lo mejor Ven así un tipo E así E saludar a moza E tiene que ir pejar de hostias Porque así Con o Q Solo para cajar A ver Esto Non o entendí moi ben Pero Mirei así O sea Buglei así En plan Cosas así Con furados do Q E ponía así Porque claro Después en plan Recordéis que ponía aquí Que tiña un fillo maricón Entonces Estuve mirando Que en internet Que había así Alguns Alguns Maricóns Que Que polo fulado do Q Que non se lo cajaban En plan Que lle metían Pipiz Polo Q Tipo es creer eso Eu non sei Bueno eu vino en internet Non se si sea verdad Porque en internet Conta muchas cosas Entonces eso así Un poco Uff Entonces eso non juta Porque eso Os homens así Ao xeito de verdad Non fase así Non fase así Eles meter así pipí de medio O fillo este De señor Meter pipí de medio metro En pachocha De De chica E así E botar así Cositas dentro E quedar preñada Pero si a chico Meter pipí por detrás Non queda preñado Entonces non es así En plan Como día iglesia Iglesia decir que esto non Porque hay así Alguns Según internet Non sei ben Que hay así Alguns chicos así Maricóns Que meter pipí Polo Q É así En plan No sé si chaman así Foder É así Pero bueno Eu penso que foder É así En plan Meter pipí Un pachocha de chica Que te casado estar con Pero bueno Non sei E despois Sige A letra E di Que leve A xia De seu pai Porque parece ser Bueno Esto es así De doción propia Pero parece ser Que seu pai É así É moi macho E entonces El saber Ben Como se ten que Comportar así Un Que Ah El sempre quiso Ter un fillo macho E entonces El ser así Bo macho E entonces É así Un buen ejemplo Para seu fillo Así Para hacer un fillo macho Pero parece que Lleva así Un poco así Mariquita Un poco Del club del pepino De ese Non sabes Non sabéis así Que son del club del pepino Como o fillo De Barbar Station Que tamén É del club del pepino Ai muller Ai muller É que E que E fillo Nos tocou Claro Porque a ver Ter bebés É así É unha lotería A ver Si os encajas así De chines Sabes que te van a salir listos Pero si tens así E fillos así En plan Peñando a chica Puedes salir ahí Sabe Dios Puedes salir así Sin pernas Puedes salir así Con una deformidad Puedes salir Maricón También de esos De que ellos tocou así De que ellos tocou así Un fillo maricón E así É que fillo nos tocou Dí Que nos tocou aquí A ver A ver A ver A que te lo A ver Porque dices Que no goberno Así Dí Que ahora Que hasta ni Puedes matar A los fillos Y a ustedes É salir un maricón E di Bueno É que llevamos a hacer Saler un maricón A ver A que te lo Así Pobriño No vamos así Mentirar así Ao monte Tiestas tolo José Tiestas tolo José Deixe o rapaz Deixe o rapaz Hombre Deixe o rapaz Porque claro Como é así Una chica A muller Porque está casado Con una muller É así Máis comprensiva É máis aberta É así Está así Máis apejada Afectivamente Ao fillo Ao fillo maricón Ese Entonces Justa E máis En plan Siente así En plan Pobriño Que bueno Vero maricón Pero bueno É meu fillo En plan Deixe Deixe o rapaz Está no tempo Que está no tempo Ten que disfrutar Disfrutar Non xosar Que aquí Falamos así Con castelanismos Porque é como fala A xente Está no tempo Día señora Está no tempo Que está Que no tempo Para disfrutar O rapaz E te parece Está no tempo Bueno Despois así Mejora é así Porque es Una fase de exploración Personal É así E bueno É así Que está no tempo É así Despois xa virá así Algún día virá así O papá Tal Así Fodín Que a filla Do vexinho E tal É empreñar É así A xora Temos que casar É decir papá Xa Estamos a acabar Estamos a acabar A canción Tranquilis A xora É o momento O Antón Te foi morrendo O neno Ten dereito Ten dereito Ten dereito A A ser así Como decía A ser un caso Extraño Deses Ten dereito A ser un caso Extraño Bárame Dios Deixo estar Deixo o demo Hostia Deixo estar A rapar Que está no tempo Joder Que é así Un caso extraño Pero ten que Disfrutar De este Como decía aquí E después Para colmar É así Esta obra Esta obra Esta composición Este producto cultural En Jallejo Que está así En Jallejo Porque esos sí Son muy así Hala Cantan en Jallejo É así Bueno Hasta Hay un poco Que el señor Vete un disco En español Así bonito Que va a vender Así por fuera Pero bueno Eso Al final Al final La letra Acaba Como así Con culme Non podo Manuela Non podo Manuela Porque el señor Dice ayer O neno Ten dereito Deixo estar Deixo o demo Pero el decir Non podo Manuela Porque claro A ver A ver Por favor Como coño Vais deixar O puto rapaz Así Sendo un puto Caso extraño Que ponen aquí Ser un puto Caso extraño O puto señor O puto rapaz Como vais deixarlo así Non podo Manuela Non podo Deixar así O rapaz É un puto Filho macho Non podo Deixarlo así Non podo Deixarlo así Non podo Ser así O puto rapaz Que non pode Que non podo Manuela É que así Non se pode Onde vais Con un puto Filho Así Un caso extraño Un fillo Maricón Con cousos de fenio Así Non podo Deixarlo Non podo Deixarlo Con razón Cajón dios Hasta aquí Cheja Así A miña Análise Así Desta obra De estes señores E bueno Espero que Que vos Gustare Así E vou analizar Ben Verdad Analizar Ben Comment below Comment below Ponteis así Comentario Dicindo Dicindo Vente a analizar Póñete así Un dedo así Deste Non sabes Un emoji Póñete así É decir Vente a analizar O si non Póñete así É decir Dicir Jutano Jutano Dade así Dedos así Pequen así Pa baixo É así Jutano E agures Aguriños Chus Agures Chaus Chaus Sí Biquiños Ego E de todo Agur Chau Chau Chau